¿Qué? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabías que estaba acá, maldito? Alguien que me dé una explicación, eh Se le escapó un tiro, el wallhack Bueno chicos, estoy a 7 puntos de llegar a AS en esta temporada de Farlight 84 Como verán, solamente me faltan 7 puntos Y dije, voy a grabar esta partida porque puede ser épica Así que vamos a meternos a un squad random Sí, más o menos que tengan un rango elevado Sí, como verán, acá todavía no tenemos ninguno Acá tenemos uno que tiene AS A ver si nos aceptan en este squad Podría ser, a veces te quitean Ok, me quitearon, no pasa nada Vamos a volver a entrar, pero voy a hablar por el micrófono, sí A ver, a ver Bro, bro, go, 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 please Come on, come on I need one party, 7 points for us Go, let's go Yeah, yeah, yeah Argentina Argentina Oh, qué amigo Don't worry Bueno gente, los acabo de convencer con mi inglés Más o menos, ahí me entendieron y aceptaron Así que son árabes, creo Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Voy a mutear el micrófono, gente No cayó nadie en ciudad Yo no puedo creerlo Aunque escuché unos tiros de fondo Sí, me están hablando Pero no los entiendo mucho Porque, bueno, son árabes, creo Si no me equivoco Usted mirá en el chat En los comentarios, mejor dicho Acostumbrado al stream A ver, loco Vamos a lutear rapidito Porque yo quiero hacer unas cuantas kits Tengo que hacer solamente 7 puntos Y es muy poquito Así que vamos a equiparnos bien, chicos Vamos a equiparnos bien Porque ya me puse nervioso Escucho pasos Escucho pasos No sé dónde, pero escucho Mis copas están peleando Yo no estoy haciendo nada Opa, me detectaron Me acaban de detectar, loco Será un bot Los bots sí, tienen habilidad o no Son 5 Creo que escucho, gente No lo veo, ¿eh? Está por acá abajo, ¿eh? Ahí está Ok, ok Quiero crear un boxito Si no me equivoco, gente Palcadé, palcadé A ver, los muteo un ratito Porque se escucha ¡Oh, acaban de bajar a mi amigo, boludo! ¡No! A ver, a ver Vamos a ver si lo podemos ayudar, gente Que me vine acá a lutear escuditos Obviamente para mejorar la armadura rápido Por nuestro amigo Me da mucha desconfianza ¡Ey! Ok, no sé si era real A ver, vamos a arrullarlo con el vehículo No, no, no Se hubiese quedado atrás del árbol, creo Vamos a arrebatarlo Perfecto A ver si tiene algo Agarramos el escudito Tuki-tuki Listo, nos vamos, gente Vamos a llevar nuestros compas A ver, queda de 30 Quiero pasar la partida más tranquila Que voy a tener para llegar ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¿Qué va? Ok, creo que es el nombre, amigo Creo que era... No sé, no sé Estoy en duda esto Bueno, a ver, no creo que sean todos bots en la partida Tanta mala suerte No voy a tener, gente Que ahí están disparando mis amigos Acá sí que no hay bots Acá sí que están peleando Los vi Finalmente tenemos a gente real acá, eh Los veo, los veo Obviamente lo matamos ¡Ay! Lo dejó un pixel, loco Mira, mira, gente ¡Al pixel! ¡Al pixel, gente! Bulli se va, bulli se va Esa es muy buena La vamos a rematar Perfecto Perfecto Los veo allá al fondo también, eh Son reales, gente Happy bell ¡Oh! ¡No, cómo no murió, loco! ¡Míralo! ¡Cómo no moriste! Ok, los atrás no murió Le dejé un pixel, gente, eh ¡Míralo ya! Nos robamos aquí ¡Una, papá! Ok ¡Oh, este! ¡Toma! ¡Listo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más, eh? Estoy prendido a fuego, gente ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Como tú lo tienes! ¡Ay! ¡Cuánto vale me quedan! ¡Puño, me quedan! ¡Puño, me quedan! ¡Vamos a darse, valida! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Locos! 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 que me va a matar lo matamos, lo matamos lo hicimos bien, no tenía escudo el men igual vi pasos adelante ok ah mira, si, si, están escondidos ahí le tiro esto a ver a ver si lo podemos ver mataron a nuestro amigo no te la puedo creer, mataron a nuestro amigo a la derecha ahora lo usamos, ahora lo usamos no loco no me la puedo creer, gente estamos en problemas no me la creo, gente me tengo que curar así o sí me tengo que curar así o sí me tengo que curar así o sí, gente casi, casi, casi casi rapeamos no, 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 no que mala suerte, gente mis amigos se cayeron a pedazos, estaba prendido fuego realmente, había mucha gente real, pero no pude no pude, aunque 52 puntos, con esta partida llegamos a AS, pero no es merecido, tenía que ser una win, llegamos a AS gente, vamos a jugar una más, a ver si la podemos ganar segunda partida y me la juego a carnival chicos, si señores, a ver si podemos salir vivos, que hay un squad MVP poderoso en esta partida vamos a ver si logramos eliminarlos pero realmente se ven fuertes vamos a ver si podemos matarlos va a quedar gente seguro acá, si que hay mucha gente no puedo abrir cofre, ok, lo agarramos a ver si se voy a ya mataron a uno de nuestros compás de verdad bro judito importantísimo, lo tengo ya tengo un si, que fea arma que tengo, no me gusta nada esto miralo no loco está enojado ese viene vamos a jugarlo, vamos a jugarlo bueno, mataron, bien, bien, bien loco no, no, no no, vienen todos para acá loco qué problema, qué problema qué problema están todos acá afuera, no tengo buenas armas para para defender correte, boludo no me la creo es que qué hizo, no tengo escudo me tengo que poner invisible me tengo que poner invisible y me va acá no me queda otra no me queda otra no tengo escudo no sé qué hace mi amigo se la está jugando es que hay gente por todos lados vamos a morir gente definitivamente vamos a revivir pero creo que esta partida está perdida está justo donde están peleando todos una Júpiter acá puede ser puede ser no es un invasor no me la creo y a mí donde está atrás quiero tratar de salvarlo 20 segundos está difícil ¿qué? ¿cómo sabés? ¿cómo sabías que estaba acá? maldito alguien que me dé una explicación se le escapó un tiro el wallhack el wallhack loco se le escapó un tiro ahí gente dijo está invisible se me escapó un tiro es que te estés viendo amigo mis opciones son nulas ahora mismo la idea va a ser irnos la zona más que nada porque es que fue raro me disparó invisible vamos a jugar bien quedan 28 personas así que vamos a tranquis tenemos ya 24-33 estamos súper bien acá puedo lutear un poco de escudo aunque tengo dos escudos más adentro yo creo que capaz podemos jugar con eso hay una araña maldita ok vamos a tratar de matar a dos respawners disabot ok la niña ni enterado lo matamos ok ok no sé si va a bajar pero no se baja loco amigo es nuestra oportunidad de mejorar el chaleco bien reales estaban re perdidos estos manetes doble júpiter tenía jugadísimo el mené no estamos mal que nos viene la zona que nos va a gustar mal peligroso esto la araña no me va a saltar hasta allá la voy a tener que perder la araña es que ir por tengo una rampa acá no sé si funcionará no me conviene no me va a poner agua esta no me va a poner agua no importa gente podremos llegar acá en sorpresa no sé si acercarme porque están ahí pueden jugarla pueden jugarla matar a uno y dos están cruyándole en el costado soy mi propio hey no me la digas pero qué hack tiene un boludo que hay alguien que estaba acá no me la digas dale amigo pero esto es una mentira si está estoy seguro que estaba invisible como me detectó bueno gente mala suerte llegamos a que ese era el objetivo de este video si nada mal aunque me están entrando dudas de lo que está pasando en las partidas realmente y ustedes me dirán en los comentarios chicos porque como es posible que me vieron dos veces invisible sin moverme caminando y automáticamente justo donde yo estaba así que podemos hablar de que mucha gente está utilizando algo para ver obviamente a través de las paredes ver dónde estás fue muy raro primero lo que me pasó en la ciudad y lo que me pasó recién también porque ya no me está sirviendo mi personaje mi personaje favorito ya no sirve porque el invisible te lo detectan yo estoy seguro que algo raro ahí había pero bueno llegamos a AS con 4200 puntos nada mal voy a seguir rankeando para ver está difícil entrar a leyenda no sé cuántos puntos hay que tener que son bastantes pero bueno vamos a intentarlo ya en AS espero que ustedes me digan en los comentarios qué rango están actualmente en Farlight 84 un juego que por ahora me está gustando mucho pero espero que no se infecte de hackers porque eso podría realmente arruinar el juego obviamente en PC capaz puede haber más hackers que en la versión mobile sí eso no lo dudo pero se está poniendo complicada la cosa como siempre a todos ustedes chicos si les gusta mi video de Farlight 84 no se olviden de suscribirse activar esa campanita y nos vemos en el próximo video bye